Bienvenida al tutorial de hoy. Como ha llegado el calor, nos apetece muchísimo ponernos ropa más ligera y lucir un bonito bronceado. Sin embargo, la mayoría no tenemos tiempo de bajar a la playa y tomar el sol. Estoy segura de que conoces infinidad de productos aceleradores del bronceado y autobronceadores con los que no necesitas tomar el sol. Yo hoy te propongo algo diferente, conseguir ese efecto bronceado con ayuda del maquillaje. No te pierdas este vídeo y observa cómo puedes lucir un rostro y escote bronceados siguiendo unos sencillos pasos. ¿Nos maquillamos? En primer lugar, como en cualquier maquillaje, aplicamos la prebase de sombra de ojos. Aplícala por todo el párpado, tanto por el móvil como por el fijo, lo más uniforme que puedas. Hoy voy a utilizar estos tres tonos luminosos con acabado metalizado con los que conseguirás dar ese toque bronceado a los ojos, a la mirada. En primer lugar, voy a utilizar el dorado. Con un pincel plano, ancho, de pelo natural, aplico la sombra dorada por la parte interior del párpado, llegando hasta el lagrimal. Con el otro tono más oscuro, que es un marrón bronce, y con un pincel más pequeño, de pelo natural también, para maquillar de forma más precisa. Dibujo la inclinación y la profundidad, pero en este caso invadiendo parte del párpado móvil. De esta forma, el maquillaje quedará más intenso. Como ves, dibujo un pequeño arco, que ahora terminaré de cubrir con este otro pincel más pequeño. Cubro cualquier hueco que haya quedado al hacer el dibujo con el anterior pincel. Con el pincel ancho, de pelo natural, con el que maquillé la zona dorada, aplico un poco más de dorado, para integrar un color con el otro. Con el pincel ancho, de pelo natural, ahora limpio, difumino la zona que he maquillado en dorado. Como ves, la voy difuminando hasta llegar a la ceja. También la difumino con el otro tono, para seguir integrando colores, evitando siempre que quede cualquier tipo de corte. Difumina también la parte oscura, con movimientos circulares, porque así te resultará mucho más fácil. Igualmente, sigue integrando los dos colores. Con un pincel en punta, redondeado, sigue difuminando la zona del párpado fijo hasta casi llegar a la ceja. En el caso de que caiga sombra, límpialo con un algodón y un poco desmaquillante, ya que esa zona debe quedar lo más limpia posible. Después la retocaremos. Con el último color, el más luminoso, daremos los puntos de luz debajo de la ceja y en el lagrimal. Como ves, lo hago con un pincel pequeño, de pelo natural, para maquillarlo de forma precisa. Llega bien con el tono hasta el lagrimal. Con un pincel largo, de pelo natural, difumina la parte más clara, con la anterior difuminada del marrón bronce, y termina de integrar todos los colores. Para definir el ojo, utiliza un lápiz de color negro. Con él, vas a perfilar la parte superior del ojo. Se trata de bordear la pestaña para que quede bien definida. Debes llegar hasta el lagrimal. Para que no quede tan marcado, con un pincel sintético en corte biselado, difumina el lápiz aplicado. Con el mismo lápiz, maquilla la línea de agua del ojo. Es importante que la marque es bastante. Con un lápiz bronce, maquillaremos la parte inferior, exterior, del ojo. También debes llegar hasta el lagrimal. Y con un pincel de punta redondeada, difuminas todo el lápiz bronce para que no quede tan marcado. Al limpiar la zona anteriormente, deberás retocarla con el corrector de ojeras. Debes hacerlo con cuidado para no invadir la zona maquillada. Puedes ayudarte de un pincel sintético plano. Con una máscara de pestañas negra, con un cepillo grueso para aportar volumen a la pestaña, maquíllalas de forma intensa. Tanto en las superiores como en las inferiores. El toque bronceado lo daremos con estos polvos de sol y una brocha grande de pelo natural. Se trata de maquillar todo el rostro de forma generosa para subir varios tonos el tono natural de la piel. Se aplica principalmente por la parte exterior del rostro. Como toque final con un iluminador dorado aplica tonos o puntos de luz para aportar volúmenes al rostro. Como ves, en la nariz, frente, barbilla, en la parte superior de los pómulos. He elegido una barra de labios en un color piel muy muy natural. Queda muy bonito dar un toque dorado al final para completar ese efecto bronceado en todo el rostro. Como ves, hay una gran diferencia entre el tono del rostro y el del cuello y escote. Aquí es donde realmente puedes apreciar los tonos que hemos subido respecto al tono natural de la piel. Para igualarlo utiliza los mismos polvos y brocha y aplícalos por el cuello y el escote. Será como realmente completarás el maquillaje. Aquí tienes el resultado del maquillaje. Como ves, hay una gran diferencia entre el antes y el después. Observa el acabado bronceado que hemos conseguido y la luminosidad que aporta la piel. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este tutorial no olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MGD Makeup. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!